Venga, vamos a trabajar un poquito, Romy, que esto no es serio. Una tarde cualquiera de ensayo por gulerías. Jerónimo al toque, al baile Romina Zambrano. Arte de siempre. Esta vez, con la ayuda de una aplicación para dispositivos móviles que facilita el trabajo. Un guitarrista se enchufa con el móvil al ampli y tiene un palmero ahí que le toca lo que ella quiere o lo que él quiere, que se adapta perfectamente a su baile o a la falseta de guitarra, que es la novedad. Este guitarrista y profesor de música sevillano es el creador de la app Sonique. Se puede escoger en ella entre 18 palos flamencos. No es un metrónomo, es mucho más. Un palmero siempre al alcance y disponible con solo un clic. Porque es programable. Yo puedo programar el número de compases que quiera, la velocidad que quiera, la subida y luego el cierre. Puede elegir con palmas básicas o palmas un poquito más con contratiempo. Entonces una herramienta para ensayar. Yo soy argentina y en Argentina es difícil contar con un músico para un ensayo, para una clase. Entonces uno recurre a otras cosas y una aplicación es lo más cómodo del mundo. Jerónimo siempre tuvo en mente al desarrollar la idea a los profesionales y aficionados al flamenco de todo el mundo. Un gran mercado para esta herramienta. Como te digo, el resultado final son tres años de trabajo. Y finalmente ya está disponible. Para iOS y muy pronto también para Android. ¡Suscríbete al canal!